Florece el campo feliz, asoma brillando el sol, las flores tornan su luz, alegrando el corazón. Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón, cargado de mil ensueños y amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que estoy muriendo de amor. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor.